Hola, les habla su profesora de Historia, Rocío González Soto. Hoy vamos a tener la clase número 13. Vamos a hablar de la conquista de nuestro territorio chileno por parte de los españoles. Vamos a comenzar. Este mensaje siempre lo entrego al inicio de cada clase y siempre lo repito que la historia nos enseña que la unidad es la fuerza, chiquillos. Siempre la unidad va a ser la fuerza. Espero que estén súper bien junto a sus familias, en sus casas, que gocen todos de buena salud y esperemos vernos pronto, ¿cierto? Bueno, el objetivo, chiquillos y chiquillas, hoy va a ser analizar las principales características e hitos de la conquista en Chile. Para eso nosotros vamos a estar trabajando el objetivo de aprendizaje número 2. Recuerden que la clase anterior estábamos revisando y viendo los principales hitos de la conquista en América, entonces hoy vamos a ver la conquista de Chile. Tenemos que recordar un poquitito los contenidos de la clase anterior, ¿cierto? De esta forma podemos enganchar mejor y podemos entender de mejor forma el contenido que vamos a ver hoy. Entonces, para que tengamos claro, las clases anteriores nosotros hablamos de la conquista de América. Ahora, la conquista de América tiene sus propios antecedentes que se relacionan con todo lo que habíamos estado revisando en la unidad, como por ejemplo el proceso de exploración. Ahora, la persona que lideró todo este proceso y que comienza este proceso de exploración en nuestro continente fue Cristóbal Colón al encontrar América en 1492. Recuerden que Cristóbal Colón quería encontrar una nueva ruta hacia la India, pero llega al continente americano pensando que había llegado a la India, ¿cierto? Eso da inicio al proceso de exploración de nuestro continente. Ahora, otro antecedente que se relaciona directamente también con la conquista de América es la división del nuevo mundo. Recordemos que teníamos a las coronas españolas y a la corona portuguesa en una especie de competencia para ver cómo se distribuían este territorio. Ante esta situación es que se pide interceder al papa lo que él establece el tratado conocido como la bula intercaetera, que básicamente establece una división en el territorio, dividiéndolo entre Portugal y España. Ahora, lo que pasó es que la corona española se vio, se veía perjudicada ante este tratado, entonces presiona la corona española y un año más tarde ellos firman el tratado de Tordesillas, ¿ok? Recuerden que esos son antecedentes directos de la conquista de América. Ahora, respecto a la conquista de América, mencionamos también el proceso de exploración y fundación en el continente. Y acá volvemos a Cristóbal Colón y a sus viajes. Entonces, recordemos que Cristóbal Colón realiza cuatro viajes, que en esos viajes se explora cada vez más el continente, lo que es parte de América Central, también parte de América del Norte y posteriormente América del Sur. Y en esa exploración empieza la fundación de distintas ciudades, como ciudades como, por ejemplo, Santo Domingo, La Juana, etc. Ahora, otro elemento que también es bien importante fue la conquista de los grandes imperios americanos, como lo vimos con el caso de los aztecas y de los incas. Recordemos que los aztecas son conquistados por Hernán Cortés en el año 1521, cuando cae Tenochtitlán, que era la capital del imperio azteca. Y en el caso de los incas, cae en 1533, liderados por Francisco Pizarro, que es cuando cae el Cusco, ¿ok? Esos son los antecedentes y algunas características de la conquista en América. Recuerden que esto lo vimos en las clases anteriores. Ahora, también revisamos esta línea del tiempo, que si se dan cuenta son los hitos de la conquista en nuestro continente. Lo que ahí está encerrado fue lo que mencionamos ya. Y lo que vamos a ver hoy va a ser el descubrimiento y la conquista de Chile. Ahora, el descubrimiento de Chile fue un proceso que lideró Diego Dalmagro en 1536. Ahora, él realiza un viaje a nuestro país donde se descubre, por así decir, el territorio. Ahora, caso distinto ocurre años después con Pedro de Valdivia, porque Pedro de Valdivia inicia la conquista del territorio. O sea, lo que hace Pedro de Valdivia, él quiere asentarse en el territorio. Entonces, eso es lo que vamos a especificar más adelante. Antes de empezar con la conquista de Chile, tenemos que ver cuáles fueron los facilitadores y los obstáculos en la empresa de conquista. Chiquillos, chiquillas, entiendan que los facilitadores fueron aquellos elementos que ayudaron a los españoles a conquistar el territorio americano y el territorio chileno. Y los obstáculos fueron los elementos los cuales les costó. Entonces, en primer lugar, tenemos el apoyo de algunos pueblos indígenas que eran sometidos. Eso se considera un facilitador para los españoles, porque estos pueblos indígenas tenían conocimiento del territorio, conocían también, por ejemplo, ciertas organizaciones de otros pueblos y conocían la lengua. Ahora, consideren, chiquillos y chiquillas, que estos pueblos indígenas eran sometidos. Entonces, lo más probable es que hayan sido obligados por los españoles. Acá encontramos los famosos indios de servicio, que eran llamados por la corona española, que eran, básicamente, les servían como servidumbre. ¿Ok? Eso fue un facilitador. Ahora, otro facilitador que encontramos fue la superioridad técnica en cuanto al armamento y la estrategia militar que manejaban los españoles. O sea, tenemos que considerar que los españoles llegaron a caballo, que poseían un armamento totalmente superior al de los indígenas, como, por ejemplo, la armadura, las armas de fuego, las espadas, etc. Entonces, esto se considera como un facilitador. Y, por último, la transmisión de enfermedades desconocidas en América. Cuando llegan los españoles a nuestro continente, traen distintas enfermedades que en nuestro continente no existían. Enfermedades como, por ejemplo, la viruela, la salmonella, la influenza, que afectaron mucho a la población indígena, que se contagian y, posteriormente, van muriendo. Recuerden también que la medicina, como la conocemos hoy, no existía en esa época, ¿cierto? Ahora, respecto a los obstáculos en la empresa de conquista, tenemos el desconocimiento del territorio por parte de los españoles. ¿Por qué esto le costaba tanto a los españoles? Porque al no conocer el territorio, esto no les permitía generar tan buenas estrategias. Entonces, es algo bien importante conocer el lugar donde se está. Entonces, eso dificultó que ellos pudieran conquistar más rápido a los distintos pueblos y a los distintos territorios. El segundo punto es uno de los más importantes respecto a los obstáculos. Acá encontramos a la resistencia indígena y, en específico, a los que no tenían una organización centralizada. Chiquillos, esto es sumamente importante porque recuerden que cuando llegaron los españoles a conquistar a los aztecas y los incas, se encuentran con un imperio que tenía una organización súper centralizada, que todo el poder se concentraba en una persona. En otros casos en el continente, y, en específico, en nuestro territorio, eso no ocurrió porque en nuestro territorio había pueblos indígenas que no tenían una organización centralizada. Se organizaban por comunidades que tenían distintos líderes. Entonces, eso les dificultó a los españoles generar este proceso de conquista. Y, en específico, en el sur del Bío Bío, donde estaban los mapuches, los mapuches fueron el pueblo que generaron más resistencia ante los españoles. No hubo otro pueblo en el continente que generara esa resistencia. Entonces, tienen que considerar mucho ese punto. Y, por último, que también se relaciona al primer punto, son las grandes distancias y la naturaleza desconocida y hostil. Chiquillos, el continente americano es tremendo y en esa época no existían los medios de transporte que existen hoy. Entonces, recorrer grandes distancias y encontrarse con distintos paisajes. O sea, en América tenemos selva, tenemos desierto, tenemos cordilleras, tenemos montañas, etc. ¿Ok? Ahora vamos a ver algunas imágenes que lo clarifican. Por ejemplo, acá, en estas imágenes, encontramos algunos facilitadores de la empresa de conquista. Hacia la izquierda, ustedes pueden ver el vestuario de un conquistador español. También, hacia la derecha, podemos observar cuál era el armamento que utilizaban los españoles. Como pueden observar, está la pistola, la espada, el arcabús, el mosquete, etc. Y, en la imagen de abajo, podemos observar la representación de las enfermedades y cómo afectaron a los indígenas. ¿Cierto? Recuerden que estos fueron facilitadores, o sea, que ayudaron a los españoles a conquistar el territorio. Ahora, respecto a los obstáculos, también encontramos dos imágenes. En la imagen de la derecha, podemos ver, como les dije, el tema de las distancias y el desconocimiento del territorio. Fíjense la distancia, por ejemplo, desde México, que era donde estaban los aztecas, hasta prácticamente nuestro territorio. Es una distancia bastante grande. ¿Cierto? Entonces, eso representó un obstáculo para la empresa de conquista, que muchas veces emprendían estos viajes y no se demoraban días ni semanas. Se demoraban meses. También encontramos en la imagen a la izquierda una imagen que nos muestra cómo los indígenas se están atacando a un español y eso representa la resistencia de los pueblos indígenas. ¿Ok? Bueno, acá nos encontramos con la primera pregunta. Dice, ¿cuáles fueron los facilitadores y obstáculos de la conquista? Acá lo que ustedes tienen que hacer es contestar en los comentarios de YouTube esta pregunta. ¿Ok? A medida que vayamos avanzando nos vamos a encontrar con otras preguntas. Entonces, para que recuerden escribir, vamos a avanzar y iniciamos con la conquista de Chile. Ahora, la conquista de Chile, chiquillos y chiquillas, para que tengan claro, comienza en 1541 con la fundación de Santiago que la observamos ahí en la imagen y finaliza en 1598 con la batalla de Curalaba. Ahora, esta imagen representa, como bien les dije, la fundación de Santiago y más adelante la vamos a desarrollar. Primero vamos a ver otros elementos. Ahora, antes de empezar a explicar la conquista de nuestro territorio, nosotros tenemos que hacernos la pregunta de pensar qué pueblos habitaban en nuestro territorio, o sea, cuáles eran los pueblos indígenas que vivían en nuestro territorio a la llegada de los españoles. Para eso, vamos a observar esta imagen. Acá tenemos una imagen de nuestro territorio chileno y la distinta ubicación de los pueblos indígenas que vivían ahí cuando los españoles llegaron. Ahora, si se dan cuenta en la zona norte, podemos observar a los aymaras, a los atacameños, a los changos, también a los diaguitas. Más hacia el centro nos encontramos con los picunches, los chiquillanes. Ya hacia el sur encontramos a los mapuches, a los huiliches, a los cuncos, los chonos, etc. Ahora, recuerden, chiquillos y chiquillas, que cuando llegan los españoles conquistan gran parte del territorio del norte y del centro de nuestro país, los españoles se ubican en el valle central. ¿Cierto? Ahora, recuerden que los indígenas y los pueblos aborígenes de nuestro país, del norte y del centro, eran parte del imperio inca. Entonces, ya estaban acostumbrados a ser sometidos por los incas y a la llegada de los españoles, esto significa prácticamente un cambio de sometimiento. En cambio, a los españoles, cuando empiezan a avanzar hacia el territorio y en específico hacia el sur del Bío Bío, se encuentran con pueblos muchos más feroces, por así decirlo, como los mapuches. Chiquillos, al sur del Bío Bío existían pueblos como los mapuches que no estaban acostumbrados a tributarle a nadie. Entonces, los españoles encuentran una resistencia tan grande y una resistencia que no habían encontrado en ningún otro lugar del continente. ¿Ya? Así podemos explicar un poquitito la conquista de nuestro territorio. Vamos a avanzar y nos encontramos acá con Diego del Magro. Ahora, Diego del Magro, chiquillos, como yo les dije, él era, la persona, era un español que inició el proceso que se conoce como el descubrimiento de Chile con la ruta que él realizó. Ahora, Diego del Magro, como les digo, era un español y él había participado de la conquista de los incas junto a Francisco Pizarro. Ahora, luego de la conquista de los incas, Francisco Pizarro y Diego del Magro empezaron a tener muchos roces, a lo que Diego del Magro se había bastante perjudicado con la conquista de los incas. A él le llega el dato, por así decirlo, de que hacia el sur del territorio, lo que es actualmente nuestro territorio, existían muchas riquezas y había mucho oro. Por lo tanto, él empieza a planificar su expedición y una ruta para explorar nuestro territorio. Recuerden que el principal objetivo de los españoles era encontrar riquezas. ¿Ok? Ahora, como podemos ver acá en el mapa, la ruta de Diego del Magro comienza en 1535 que él sale del Cusco. Acá podemos ver él avanza desde el Cusco hasta Paria, luego desde Paria hasta Tupiza, Jujuy, Chicohana, Bordea, Copiapó y llega a Valparaíso. Ahora, algunos factores a considerar. Nadie había explorado el territorio chileno antes y lo que hace Diego del Magro fue súper difícil porque él lleva su ruta por la cordillera de los Andes. Ahora, chiquillos, insisto, acá todos se hacían caminando. Entonces, venían conquistadores y venían también indios de servicio y mucha gente murió en el trayecto y aparte de lo difícil que fue el camino, también se fueron encontrando distintas resistencias indígenas a medida que iban avanzando. Entonces, la ruta de Almagro fue sumamente difícil para él y para la gente que la integró. Pero una vez que Diego de Almagro llega a Valparaíso, como lo podemos observar en el mapa, decide devolverse. Él consideró que nuestro territorio no tenía mayor riqueza y literalmente, chiquillos, vuelve al Cusco hablando peste de Chile. Peste. Entonces, si se dan cuenta, la vuelta fue un poquitito distinta. De Valparaíso avanza hacia Coquín, de Coquín y luego hacia Copiapó, Atacama, Tarapacá, Tacna, Arequipa y el Cusco. Él vuelve al Cusco finalmente en 1537 y como les digo, hablan dos pestes de Chile, de que era un territorio donde había exclusivamente indios sublevados, de que no había ninguna riqueza. Ahora, la ruta de Diego de Almagro para los españoles que se encontraban en el Cusco fue considerada como un fracaso. Entonces, eso viene a agudizar posteriormente los conflictos que tenía Diego de Almagro con Francisco Pizarro. Entonces, este proceso y la ruta realizada por Diego de Almagro da inicio al descubrimiento de nuestro país, de nuestro territorio y luego nos encontramos con Pedro de Valdivia. Ahora, Pedro de Valdivia tenía un plan totalmente distinto a Diego de Almagro. Pedro de Valdivia sabía la ruta que había realizado y la expedición que había realizado Diego de Almagro, pero el plan de Pedro de Valdivia era adueñarse de todo el territorio para llegar hacia el Estrecho de Magallanes que queda en el sur de nuestro país. ¿Por qué Pedro de Valdivia quería adueñarse del Estrecho de Magallanes? Porque de esa forma establecía una ruta comercial directa con España. Recuerden que el Estrecho Magallanes era el paso entre el Océano Atlántico y Pacífico. Entonces, ese fue el principal objetivo de Pedro de Valdivia al venir a nuestro territorio. Veamos cómo fue la ruta de Pedro de Valdivia. Pedro de Valdivia era un español que también se encontraba en el Cusco y él teniendo conocimiento de la expedición y de la ruta que había hecho Diego de Almagro hace algunos cambios en su ruta. Vamos a revisar. Si se dan cuenta, él sale del Cusco a Arequipa, luego de Arequipa a Tacna, luego a Arica y luego a Tarapacá. Si se dan cuenta, no fue por la cordillera como lo hizo Diego de Almagro, hizo una ruta distinta. Ahora, una vez que llega a Tarapacá, acá como podemos observar en el mapa, se quedó dos meses en Tarapacá esperando gente. Recuerden que aparte de lo difícil de emprender esta expedición, recuerden que también se encontraron con distintos grupos indígenas y se enfrentaron a grupos indígenas a medida que iban avanzando. Entonces, en Tarapacá él se esperó que le llegaran refuerzos y le llegan refuerzos de Francisco de Villagra que llega con 30 soldados desde acá de Tarija y con Juan Bojón con 60 soldados también de Tarija. Si se dan cuenta, chiquillos y chiquillas, Tarija queda actualmente en el territorio boliviano y ahí llegan los refuerzos mientras Pedro de Valdivia esperaba en Tarapacá. Luego avanza también un poquitito a Chuchú y le llegan nuevamente refuerzos que lo observamos en color morado por parte de Rodrigo de Araya de Tupiza, también territorio que actualmente se encuentra en Bolivia. Ahora, Francisco de Villagra, Juan Bojón, Rodrigo de Araya y Francisco de Aguirre también eran conquistadores españoles, chiquillos y chiquillas ya, para que tengamos eso claro. Finalmente, cuando se encuentra en San Pedro de Atacama, Francisco de Aguirre aporta con 25 soldados. Si se dan cuenta, siempre venían llegando refuerzos a medida que se avanzaba y eso tiene que ser exclusivamente por los enfrentamientos que se realizaron. Ahora, Pedro de Valdivia avanza hacia el territorio y finalmente llega a lo que se conoce el Valle Central como Santiago. Ya, acá tenemos una comparación de ambas rutas y si se dan cuenta a la izquierda en color rojo observamos cómo fue la ruta de Diego de Almagro cruzando la cordillera que tiene que haber sido sumamente difícil y el caso de la ruta de Pedro de Valdivia que fue completamente distinta, ¿cierto? Bueno, acá viene lo que les estaba mencionando que vamos a analizar la imagen. Esta obra es una obra que está pintada en óleo que la pintó el artista Pedro Lira la llamó la Fundación de Santiago y como bien dice su nombre representa la fundación de nuestra ciudad. Ahora, recuerden que estábamos hablando de la ruta de Pedro de Valdivia él llega a Santiago finalmente y funda la ciudad que él llamó Santiago de la Nueva Extremadura la nombró en honor a un santo recuerden que los españoles eran sumamente católicos entonces le puso ese nombre y Santiago se fundó el 12 de febrero de 1541 como pueden observar en esta imagen en el centro se ve a Pedro de Valdivia acompañado de distintos españoles que los podemos distinguir por su vestimenta y también encontramos distintos indígenas que representan sus indios de servicio parte de la hueste y en este lugar ellos se encuentran en el cerro Santa Lucía que también se conocía como el cerro Huelen y si se dan cuenta en el fondo observamos el río Mapocho ahora Pedro de Valdivia consideró la fundación de Santiago como una fundación estratégica porque el cerro les daba mayor visibilidad a los alrededores del territorio podía ver cuando venía un ataque y tenían acceso a agua con el río Mapocho piensen chiquillos que el río Mapocho en esa época no es lo que es hoy ya entonces esa fue la fundación de Santiago ahora una vez que se fundó Santiago que acá observamos un plano de la fundación en los primeros años se creó la plaza de armas en el centro que se conoce también como la plaza mayor la llamaban los españoles alrededor de la plaza como podemos observar se construyó la capilla algunas manzanas que nosotros conocemos como las cuadras donde vivían los españoles con sus casas que eran de madera paja o barro acá tenemos un plano de cómo era la ciudad de Santiago ok ahora cuál fue la importancia del viaje del viaje que realizó Pedro de Valdivia tenemos distintos elementos que la convierten en algo muy importante para comenzar fue el primer asentamiento español en el territorio chileno ok segundo punto el hecho de que Pedro de Valdivia llegara y fundara Santiago da inicio al proceso de conquista de nuestro territorio porque recuerden que el objetivo de Pedro de Valdivia era adueñarse de todo el territorio para llegar al estrecho de Magallanes entonces la fundación de Santiago da inicio a ese proceso de conquista que tenía Pedro de Valdivia otra cosa que fue bien beneficiosa para Pedro de Valdivia es que encontraron lavaderos de oro como podemos observar acá en la imagen se extraía el oro del agua de los ríos y era un proceso sumamente difícil donde obviamente tenían trabajando obligadamente a los indígenas ok eso lo vamos a ver en otras clases vamos a desarrollar cómo fueron los sistemas de trabajo pero tengan en consideración que a la llegada de los españoles se inicia en nuestro territorio una explotación de los lavaderos de oro ok y como último punto y la importancia del viaje que realizó Pedro de Valdivia es que él fue la primera persona el primer español en ser nombrado gobernador y capitán general de Chile por el rey Carlos V ok esos son dos elementos ahora fíjense bien en esta imagen en esta imagen podemos observar a un mapuche que era un toqui toqui chiquillo significa un jefe de guerra ahora este toqui se llamaba Michimalonco que en mapudungún significa cabeza de antorcha ahora Michimalonco tuvo una importancia bien grande como vamos a explicar ahora si se dan cuenta el título nos da una pista principal nos habla de la destrucción de Santiago el 11 de septiembre de 1541 yo les dije que Santiago se fundó en febrero de 1541 y ya en septiembre estaba siendo destruido ok yo les voy a contar cómo ocurre este proceso acá podemos leer el primer punto que dice que tras un ataque a un lavadero Valdivia presa a siete toquis del valle central lo que pasó es que en los lavaderos de oro donde se establecía a los españoles y había un trabajo forzado hacia los mapuches un grupo de indígenas quemaron los lavaderos de oro y todos los elementos con los cuales se trabajaban entonces eso molestó profundamente a los españoles y a Pedro de Valdivia que decide dar un castigo ejemplificador chiquillos el castigo ejemplificador básicamente es para asustar a los mapuches es dar un ejemplo a través del castigo entonces lo que hace Pedro de Valdivia es tomar presos a los siete principales toquis del valle central a los siete principales líderes a los jefes de guerra esto enfurece mucho a muchas comunidades mapuches que se reúnen y deciden planificar un ataque contra Santiago y contra los españoles ahora este ataque fue liderado por Michimalonco la persona que observamos acá en la imagen ya el plan de Michimalonco era como podemos ver acá en el mapa sacar a Pedro de Valdivia y a la mayor cantidad de españoles de Santiago poniendo una trampa y cuando Pedro de Valdivia salga de Santiago muchos mapuches liderados por Michimalonco atacar la ciudad ahora que pasó en el valle del cachapoal había lavaderos de oro le llegó la noticia a Pedro de Valdivia que los mapuches estaban atacando los lavaderos de oro entonces Pedro de Valdivia como podemos observar en la flecha roja deja Santiago con 90 soldados que eran los mejores 90 soldados que tenía para enfrentar a los mapuches que supuestamente estaban quemando los lavaderos de oro ahora mientras Pedro de Valdivia sale de Santiago Michimalonco aprovecha eso y junto a 8000 mapuches lidera un ataque y ataca totalmente Santiago ahora ¿cuáles son los defectos chiquillos y chiquillas? Santiago es totalmente destruido ahora nos encontramos también con un personaje sumamente importante que fue Inés Suárez Inés Suárez era una española que vivía en Santiago con Pedro de Valdivia porque era pareja de Pedro de Valdivia pero ojo chiquillos no era su esposa Pedro de Valdivia estaba casado y su esposa estaba en España pero ¿por qué mencionamos a Inés Suárez? porque Inés Suárez se queda en Santiago tratando de resistir el ataque mapuche junto a los españoles que quedaban y ella decide cortarle la cabeza a estos 7 toquis agarrar la cabeza y tirarlas hacia donde se encontraba la batalla entonces la participación de Inés Suárez en la destrucción de Santiago fue sumamente importante ¿ok? miren acá tenemos un ejemplo y unas imágenes de Inés Suárez acá en estas imágenes podemos observar distintas representaciones de cómo Inés Suárez cuando le corta la cabeza que eso significa decapitar a los 7 toquis y el hecho y el tema con Inés Suárez es que al hacer esto a los españoles que estaban en batalla le entra un valor muy grande y a los mapuches que estaban enfrentándose a los españoles se espantan entonces cesa la batalla de igual forma chiquillos Santiago fue destruido totalmente destruido ahora yo les traje un video y en el video se puede observar a mayor detalle todo este proceso de la destrucción de Santiago ¿ok? lo vamos a ver la conquista de Chile toma forma cuando Pedro de Valdivia decide asentarse en Santiago para iniciar su travesía al sur y cumplir su gran sueño hacerse del estrecho de Magallanes e iniciar una ruta comercial con España pero antes Valdivia tendrá que enfrentar la resistencia de grupos indígenas que no aceptarán entregar las tierras que los vieron nacer la ciudad de Santiago tiene recién siete meses de existencia cuando está a punto de ser destruida miles de indígenas del valle central se alzan contra el dominio y abuso del español y esta es una batalla que dura cuánto ¿meses? meses no dos días Valdivia sale de Santiago a aplastar la rebelión indígena y se lleva la mayor parte de su poderío militar 90 soldados españoles y un número similar de llanaconas auxiliares y Chimalonco mientras tanto se reúne con los caciques les propone arrasar de una vez por todas con los españoles Pedro de Valdivia lleva cinco días fuera cuando se produce el ataque a Santiago se calculan casi 8000 los indígenas que participan en el ataque su objetivo central es liberar a los siete caciques rehenes y arrasar a su paso por la capital pero que impresionante la ciudad lo cumple un año y ya está siendo destruida ¿quieres escuchar algo realmente impresionante? esto ocurre en 1541 un día 11 de septiembre esos indios son los naipes que nos dan la ventaja debemos entregarlos es la única forma de salir con vida de este infierno no esos indios se quedan donde están debemos liberar a los caciques no el capitán Valdivia así le ordenan la ausencia de Valdivia tierra de Villagra yo soy la autoridad yo no puedo negociar no con los indios no se negocia ¿qué es lo que es? debemos enseñarles que de ahora en adelante los señores y dueños de estas tierras son los castellanos debemos mostrarles lo que es capaz de hacer nuestra espada ¿qué? 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 Inés Suárez decapita a los siete caciques y hace rodar sus cabezas en la plaza esto aviva el coraje de los españoles y horroriza a los indígenas que sorpresivamente comienzan a replegarse al volver del cachapoal Valdivia encuentra su ciudad quemada daños materiales totales decenas de heridos cuatro españoles muertos la mayor cantidad de bajas está entre los indios auxiliares o llanaconas los cronistas españoles nunca lo precisan pero se habla de cientos y algo que los historiadores sí detallan es la muerte de 23 caballos en toda la ciudad solo quedan una gallina un pollo y un puñado de trigo ah y tres chanchos con eso deben subsistir comiendo cebolletas y grillos fritos bueno ese era el video y si se dan cuenta retrata súper bien lo que había estado explicando cierto la figura de Inés Suárez también cómo se desarrolló toda la la destrucción de Santiago entonces si quieren ver el video completo porque acá vimos solamente algunas partes lo pueden encontrar en YouTube y yo les voy a poner el link también en la descripción del video ya vamos a avanzar con el proceso de la fundación de ciudades chiquillos y chiquillas el proceso de fundación de ciudades perdón era sumamente importante por algunas razones que vamos a revisar por ejemplo la corona española que sabemos que eran los reyes impulsó un proceso y una fuerte política de lo que era la fundación de ciudades porque se explicarán o se preguntarán ustedes porque la fundación de ciudades permitía una ocupación más efectiva del territorio ya piénsenlo así y yo siempre se los digo cuando ustedes tienen estos juegos de play o estos juegos de estrategia la medida que tienen más y más territorio van ganando más y más poder ese era el objetivo de la corona española en el territorio americano para ellos la ocupación efectiva de todo el continente se daba a través de la fundación de ciudades ok ahora cuál era la estrategia y los pasos a seguir en primer lugar avanzar en el territorio luego someter al territorio en caso de que se generara alguna resistencia indígena en tercer lugar fundar acá viene el proceso de la fundación de las ciudades y como último paso poblar la ciudad ok esa era la la idea de los españoles respecto a la fundación de ciudades ahora hay que tener súper claro que hay una diferencia entre una ciudad y un fuerte como vamos a ver más adelante pero antes de eso vamos a ver cuáles fueron las ciudades que se fundaron en nuestro territorio durante la conquista sabemos que Santiago se fundó en 1541 ¿cierto? años después se funda la Serena que queda hacia el norte de Santiago ahora la Serena fue una fundación bien estratégica por parte de los españoles porque le significaba un paso hacia el Cusco era como un como se puede decir que un punto medio entre entre Chile y el Cusco ok por eso fundaron la Serena en 1550 fundaron Concepción ahora si se van dando cuenta el plan de Pedro de Valdivia se comienza a materializar y esta idea de avanzar hacia el sur del territorio ¿cierto? tenemos Concepción en 1550 la imperial que queda cerca de Temuco en 1551 y acá se empieza a dar un fenómeno bien importante fíjense en 1552 se fundan las ciudades de Villarrica y Valdivia pero se funda el fuerte de Tucapel ¿ya? ahí hay una diferencia entre una ciudad y un fuerte que lo vamos a explicar más adelante en 1553 también se funda la ciudad de Angol y el fuerte de Arauco y Purén ok chiquillos si se dan cuenta la mayor cantidad de fuertes se concentraban al sur del Bío Bío o sea de Concepción hacia abajo de Chile ¿cierto? ahora todas estas ciudades que tenemos acá en la línea del tiempo las fundó Pedro de Valdivia pero Pedro de Valdivia muere asesinado en 1553 en un enfrentamiento contra los Mapuches muere a manos de Lautaro que lo vamos a ver en clases posteriores entonces las ciudades de Cañete y Osorno son fundadas en 1558 y la ciudad de Castro en 1567 perdón pero estas ciudades son fundadas por el nuevo gobernador de Chile que era don García Hurtado de Mendoza ok entonces fíjense en toda la fundación que se hizo en el territorio y en la cantidad de años si se dan cuenta de 40 50 60 en menos de 30 años se fundaron todas estas ciudades es harto y se avanza desde la Serena prácticamente hasta Castro que queda en Chiloé o sea es gran extensión del territorio cierto ahora acá venía la explicación de lo que yo les contaba que era la diferencia entre una ciudad y un fuerte chiquillo en primer lugar acá tenemos un mapa para poder visualizar las ciudades que se fueron fundando cierto que las mencionamos la mayoría en el periodo de la conquista y ahora vamos a hablar de cuál es la diferencia de una ciudad a un fuerte como bien saben y como aparece ahí en la descripción una ciudad es un asentamiento de población o sea un grupo de gente a eso nos referimos con población se dirigen a un lugar determinado y se asienta y para vivir para poblar eso es una ciudad un asentamiento de población en un lugar determinado para poder poblar ese lugar en cambio un fuerte era una fortificación netamente defensiva chiquillos muy era exclusivamente para defenderse y en el caso de los españoles construían los fuertes para defenderse de ataques indígenas ahora yo les dije que la mayoría de los fuertes se concentraron en el sur de Chile y recuerden que eso ocurre porque en el sur de Chile los mapuches eran mucho más fieros que el resto de los indígenas de nuestro país impusieron una resistencia más grande hacia los españoles de hecho los españoles crearon una red de fuertes del bio-bio para poder defenderse de los mapuches ok entonces esa es la diferencia entre las ciudades y los fuertes ahora se viene la segunda pregunta para que ustedes la contesten perdón en los comentarios del video de YouTube ¿cuál era la importancia de fundar ciudades? ¿por qué los españoles o la corona española quería tanto fundar ciudades? ahí ustedes lo tienen que contestar ok y bueno chiquillos para finalizar la clase del día de hoy resumen o síntesis ¿qué es lo que aprendimos hoy? hoy día hablamos de las principales características e hitos de la conquista de nuestro territorio de la conquista en Chile hablamos de los facilitadores y los obstáculos en la empresa de conquista lo que era fácil y lo que era difícil para los españoles en la conquista del territorio americano y chileno hablamos también de la ruta de Diego Dalmagro que se considera como el descubrimiento y la ruta de Pedro de Valdivia que se considera como la conquista de nuestro territorio y hablamos en sí ya del proceso de cómo se desarrolló la conquista en Chile la importancia del viaje de Valdivia y también lo que fue la destrucción de Santiago por Michimalonco para finalizar mencionamos la fundación de las ciudades en nuestro país en el periodo de conquista todavía nos falta seguir hablando de la conquista y también hablamos de la diferencia de los fuertes y la diferencia de una ciudad ahora nosotros estamos en la conquista de Chile a medida que vayamos avanzando vamos a ver más características de la conquista en nuestro territorio ahora siempre les dejo esto pero para reforzar si ustedes tienen alguna duda si quieren aprender más de esto pueden recurrir a su texto de estudio que la mayoría los tiene en sus casas pero si no los tienen pueden acceder a este link donde está el libro de historia de forma online y el video que les mostré de la destrucción de Santiago es un extracto de un video que se llama algo habrán hecho por la historia de Chile acá ustedes pueden encontrar el capítulo número uno y explica súper bien todo lo que vamos a ver de acá en adelante entonces les puede servir para verlo ahora recordar que tienen que revisar el classroom durante la semana y si surge alguna duda consulta o alguna sugerencia cualquier cosa que ustedes quieran pueden escribirme a este correo ok chiquillos esa fue nuestra clase del día de hoy espero que estén súper bien y nos vemos